Bueno, pues la verdad es que sí que en el último final de Liga ha entrado otra vez en las animaciones y también en obtener más minutos. Una pena que se perdiera parte de la temporada por Lictus que sufrió, pero bueno, contento de que se haya recuperado y bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo en estos últimos partidos, pues la ha imprimido otro carácter, otro ritmo al partido de cuando ha salido y yo creo que a Noventa también se lo ha sabido agradecer. Somos muchos chavales desde las categorías inferiores, al final llegan unos pocos los afortunados, hay que trabajar mucho para ello, pero bueno, luego cuando llegas pues todo el esfuerzo vale la pena y nada, efectivamente también cuando llegas al primer equipo pues sientes todo el cariño de la afición que sobre todo con la gente de la casa pues muestra todo su cariño, nos apoyan siempre y nada, es espectacular. Pues la verdad es que sí, parecía que íbamos a acabar en tierra de nadie, pero bueno, entre el título de Copa de la Reina, de las chicas, que la verdad que le ha dado una alegría a Noeta, al club y a los aficionados, que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de una cosa así y que luego el equipo de los chicos pues ha ido para arriba con estas tres victorias consecutivas, pues bueno, parece que tenemos una mínima ventana ahí abierta de entrar en Europa y parece que acabamos en buena forma. Vamos a ver, vamos a ver,¡ a ver, vamos a ver poco de web. y disfrutamos de esto.